Música Santa de la soledad, cada flor en tus ojos se mirará y en tu manto consuela su mal. Porque sabes y me escuchas, virgen santa de la soledad, soledad en la noche de aurora, soledad en el río de la paz. Soledad hecha su amor en vida, virgen santa de la soledad, a llorar en tus bañeros de tu vida, los olvidos de mi voluntad. Música 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 Música